Sin pagar renta y dice... Mi error... Y yo... Creo que todo esto se acabó... Pero eso no lo comprende el corazón... Me dijo obviamente lo que era el amor... Y me cambió... Y aunque no estés aquí... Aún preguntan por ti... Y me duele admitir... Que ya no estás aquí... Tú te fuiste de mí... Yo quisiera borrar... Todas las memorias... Pero ellas viven en mi mente... Sin pagar renta... No me queda de otra... 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 Sin pagar renta... No me queda de otra... 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 Señora... Gracias.